Aunque los contribuyentes esperan que a más tardar el 15 de febrero, autoridades hacendarias emitan reglas que aclaren las situaciones que han generado confusión en el decreto de estímulos fiscales para la frontera en materia de impuestos sobre el valor agregado y sobre la renta, muchas empresas de esta región se han desestimulado y prefieren no apegarse a los beneficios, afirmó el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías. A mí me parece que nos ha faltado sacar reglas claras, reglas que primero que extiendan el plazo que se vence el día de mañana, el día 7 de febrero era el límite para poder aplicar a este beneficio, necesitamos mínimo al día 15 o más para que podamos tomar una decisión sensata con las nuevas reglas, con las nuevas formas, también tenemos que sacar reglas donde se establezca qué se va a hacer con los comprobantes que se emitieron al 16 y al 8%, se van a cancelar, se considera violatorio del artículo 6 del Código Fiscal que no me permite ejercer dos opciones, también tenemos que aclarar si se van a tener que emitir notas de crédito, también tenemos que aclarar qué pasa con aquellos que se autorizaron en el decreto y que por algún motivo el aplicativo está en funcionamiento en 72 horas, pero tuvieron que facturar en esas 72 horas, qué va a pasar con esas operaciones, para la parte de impuesto a valor agregado tenemos hasta el 7 de febrero para que salgan estas reglas, las pueden sacar con posterioridad, pero eso generaría cierta incertidumbre, a mí me parece que el gobierno tiene que actuar más rápido, debemos dejar de ser aquellos dinosaurios grandes y lentos donde parece que esperamos que pase algo para que se tenga que mover este país. Indicó que el decreto de estímulos fiscales para la frontera no está estimulando a los sectores económicos por sus beneficios en materia de ICR y en el caso del IVA, hay empresas que incluso están refacturando al 16% y no con la reducción al 8%. El ISR no ha sido hoy un tema que incentive a las empresas, el ISR no es un tema hoy que sea materia de cuestionamiento, simplemente los empresarios han optado la mayor parte de ellos por decir, no aplico el decreto, son demasiados candados, demasiadas condiciones y prefiero esperarme. Entonces, en materia de impuestos sobre la renta creo que sí ha habido ciertas preocupaciones, a diferencia del impuesto a valor agregado. El impuesto a valor agregado ha sido claro en cuanto a su regulación, a su control, pero fueron las propias autoridades las que, debido a la desinformación que generaron, empezaron a poner trabas a este decreto. La mayor parte de empresas cuando entró este decreto en vigor el 1 de enero, la mayor parte de empresas decidieron sumarse al mismo, pero a medida que ha pasado el tiempo han empezado a desestimularse, han empezado a no ir por el decreto, han empezado a dejarlo de aplicar o incluso sus operaciones que llevaban al 8% ya les dieron reversa y empezaron a facturar el 16%. Reiteró que las empresas que se apeguen a condiciones del decreto para beneficiarse con los estímulos fiscales del ISR y el IVA, pueden perderlos a causa de un tercero que esté incumpliendo con el que puedan realizar algún tipo de operación, lo cual consideró un tema delicado que requiere atención inmediata de autoridades hacendarias. La parte del impuesto sobre la renta, los sujetos excluidos son demasiados que ni siquiera permite saber quiénes son los beneficiarios reales del decreto, entonces hay una parte que es muy importante, los sectores productivos estratégicos, los sectores que son prioritarios no se ven privilegiados por la parte del impuesto sobre la renta, entonces requiere una cirugía mayor. También nos encontramos en un problema en el decreto cuando puedo perder todos los beneficios del IVA, también por el incumplimiento de un tercero. Si yo estoy realizando mi operación del 1 al 31 de diciembre, bien, cumpliendo con todo, pero aparece publicado el 31 de diciembre alguien que realizó una operación conmigo, el que me vendió papel, el que me vendió aeroplumas, el que me vendió camisas, el que me vendió zapatos de seguridad, el que vendió, cualquier cosa sale publicado al 3 de diciembre, es decir, otro que yo no sé, es un acto futuro incierto de un sujeto que ni yo conozco, en automático yo perdería todos los beneficios del decreto y eso, si no se aclara en este momento, me parece que va a generar un bajo estímulo para aplicar por el mismo. Reporto en Tijuana, Sonia Deanda para RCN y Unirradio Informa.